Hace cuatro años cuando veíamos este contexto de maíz que iba para arriba y que iba para adelante y que era, como decíamos al iniciar el congreso, que era un cambio estructural que había en el contexto mundial, en la demanda, en la oferta, en la energía y bueno, por cuarto año consecutivo vemos que eso se ratifica y nos pone contentos porque le seguimos poniendo energía a estos congresos y como país nos vamos dando cuenta y me parece que estamos por empezar un proceso irreversible y bueno, que va a ser tanto mejor cuando lo sigamos avanzando y cuando le sigamos agregando el paso que sigue que es transformarlo en valor agregado, como decían recién, no solo en maíz sino en etanol o en cerdo o en pollos o en carne de vaca, lo que sea. Esta es una compañía global, paionera, está casi en 100 países del mundo o sea que para una compañía que está en tantos países del mundo, entender este tipo de... no es que nos anticipemos por vivos, digamos, estamos en muchos países entonces esto se puede ver más, tal vez más fácilmente, ¿no? Son empresas que estamos acostumbrados a invertir en momentos, sean buenos o malos digamos, son visiones de largo plazo y esperando el buen momento.